¿Qué tal peludos, peludas, peludines? Mi nombre es Stormont y sean bienvenidos a un video más. El día de hoy por fin volvemos con algo que yo sé que ya muchísimos de ustedes extrañaban. Tranquilos peludos que yo también lo extrañaba, yo también extrañaba este tipo de contenido. El día de hoy le tocó el turno a Hablemos de. Para los nuevos del canal, para los que apenas entraron a este canal de tantas cosas, de tantas cosas cool. Esta sección es una sección donde hablamos a profundidad de una banda, sobre su música, las canciones que a mí más me gustaron, las canciones que yo les recomiendo que yo le doy mi sello peludístico, sobre un poco de su historia a través de las canciones, a través de la música. Obviamente también vamos a hablar de polémicas, hablar un poquito de todo, del chismecito que nos nutre, el chismecito que nos da vida. Pero sobre todo, hablar de la música de estas personas. El video de hoy se lo quiero dedicar a una peludita que me ha apoyado desde el inicio, desde los primeros videos que subí. Está ahí apoyándome, regañándome de que haga el contenido, de que haga las cosas, de que conteste en Facebook, de que no sé qué. Y hace muchísimo tiempo ella me pidió que hiciera este especial, pero por una cosa o la otra lo fui llevando. Gracias al Magoverso, gracias a cabrones, gracias a tantas cosas en las que yo me meto. Pues no había podido terminarlo, pero por fin hoy le llegó el día. Daisy, desde acá te agradezco demasiado por toda tu paciencia. Te agradezco también por todo el apoyo. Y bueno, acá te dedico este videazo. El día de hoy entonces le tocó el turno a Debler. Una banda que yo amo, una banda que me gusta muchísimo. Que conocí hace un buen tiempo, gracias a que yo seguí a Rubén Kelsen en sus meros inicios, allá cuando hacía covers. Y esta banda es bastante, bastante interesante. Esta banda tiene mucho más de lo que la gente cree, ofrece muchas cosas más. Y hoy vamos a hablar de ella a profundidad. Magotiesos y magotiesias, ya saben que si les gusta mi contenido, les agradecería que me ayudaran con un like, una suscripción, cualquier cositas, cariño, peludines. Todo eso ayuda a que el canal crezca más y más y más. Y realmente estos videos cuestan bastante deshacerlos. Ustedes no creen, pero esto lleva un trabajo de edición, esto lleva un trabajo de investigación, esto lleva un trabajo grande. Y sería cool que me ayudaran con los likes y las cositas así. Les voy a poner una meta de likes a este video, si se puede. No sé si se pueda lograr, pero no sé. 100 likes será mucho pedirlo. No sé, peludos, vamos a ver si se logran. Lo último ya para acabar con tanto spam, perdón, peludos, el spam del peludo mayor es demasiado grande. Pero es que les quiero recordar el Discord porque allá hay una comunidad demasiado preciosa. Allá hay un montón de peludines que no saben cuánto los aprecio, que me hacen bastante feliz. Entonces, deseen una pasada por Discord, para los que no saben Discord, es un lugar, una especie de chat. Donde podemos interactuar, donde podemos hablar, donde hay bastantes dinámicas, bastante cool. Y sobre todo es un contacto directo conmigo y ahí podemos discutir de todo lo que estamos hablando en estos videos. Entonces recuerden pasarse por el Discord, amiguitos. Ahora sí, sin más anuncios, sin más cosas, vamos a darle. Nuestra historia entonces comienza hace mucho, mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Por allá en el 2005. Sí, peludos, así es, Debler existe hace mucho tiempo. Debler existe desde el 2005 porque los hermanos García, Alex y Sergio, aún estando en el instituto, mientras estaban estudiando música, este par de peludos musicales, tomaron una banda para poder empezar a hacer su propia música, sus propias creaciones. Y para eso reclutaron a un par de compañeros, amiguitos, vecinos, peludos amiguitos. Y uno de los primeros miembros que reclutaron se llamaba Víctor Suárez, que fue vocalista y fue guitarra. También reclutaron a Nelson Valenzuela. Desde el inicio está Nelson, así no sea un miembro fundador. Y este poderosísimo baterista todavía sigue en la actualidad. Y luego su último recluta fue nada más y nada menos que Daniel Fuentes como violinista y tecladista. Este es un violinista increíble del cual vamos a hablar muchísimo hoy. Y con esta formación se pusieron a trabajar, se pusieron manos a la obra. Realmente estos peludos estaban deseosos de poder sacar su música, de por fin poder mostrarle al mundo de lo que estaban hechos. Y tenían demasiadas ideas. Ustedes saben que este par de peludos son musicales, crean música de la nada, crean música de una manera muy sencilla y la verdad les queda muy muy bien. Empezaron entonces haciendo algunas canciones, pero no es sino hasta el año 2008, que sacaron su primera maqueta llamada Alcanzando Mi Destino, que tenía tres canciones, que era una especie de carta para mostrar quiénes eran, para que se viera su trabajo, para que pudieran llegar a una compañía y decirles miren peludos, este es mi trabajo, contrátenme, páguenme, háganme millonarios a través de la música. Ojalá la vida fuera así de sencillo, pero no, la música, el mundo de la música hay que luchárselo, hay que comer lo que llamamos mucha caca para poder llegar hasta donde hay muchos artistas hoy en día. El hecho es que desde esta maqueta se empezaron a ver los rasgos que Ebler quería plantar en su música, usando el violín, usando teclados, guitarras muy muy fuertes, y eso es lo que empezamos a ver y a percibir con las canciones. Canciones como Batalla, Donde tiene una estructura muy marcada, obviamente es una maqueta, no tiene la mejor producción, de hecho tiene, puedo decir que no tiene casi nada de producción, desde ahí podemos empezar a notar cuál era la idea inicial de Ebler. La verdad es que para ser una maqueta tiene muy buenos arreglos. Entre otras canciones también está alcanzando mi destino. Empieza con un intro muy muy tenue, pero que realmente esconde una canción con muchísima potencia. Realmente lo único que no me acaba de convencer de esta formación era la voz, porque todo lo demás se puede percibir mejor con muchísimos arreglos. Acá en adelante los peludos no pararon un solo segundo, se empeñaron en grabar más maquetas, seguían haciendo su música, y empezarían con la creación de su siguiente álbum maquetoso, álbum destinado para maquetas, llamado Último Deseo. Un álbum maquetoso que marcó el final de la primera época de Ebler, mientras varios integrantes estaban grabando, pues tuvieron problemas de índole bien bien personal, dejando grabado casi todas estas maquetas, pero realmente cancelando todas las presentaciones que ya tenían, todos sus compromisos, porque realmente esos problemas personales fueron serios, y bueno, esto es algo muy común en las bandas, realmente por desgracia pasa demasiado, no los voy a criticar, es muy complejo tener una banda, las relaciones entre los músicos pueden ser pesadas a veces, el hecho es que ellos pararon todas las actividades, se quedaron en silencio, por allá a finales del 2010 retomaron el proyecto, 2011 sale Último Deseo, el peludo se acá les fallé, no encontré nada, pero nada, pero nada de la música de este álbum maquetoso, lo lamento mucho, pero bueno, a veces pasa, y por desgracia es algo que a mí me pone muy triste, la música se pierde, no queda un registro de todas esas canciones, por ejemplo, si nos descuidamos, y el peludo que subió las canciones de Santelmo, las llega a eliminar, no hay álbumes de Santelmo, no están en Spotify, no están en ningún lado, y hay joyitas demasiado, demasiado épicas, volviendo al tema, luego de sacar este álbum, de nuevo cesaron actividades, no se sentían nada motivados, pero, 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 este no fue el final de Adler, porque por allá, ya terminando el 2012, los hermanitos García, recargados de mucha, mucha motivación, estaban deseosos de por fin sacar su música, volvieron a contactar a Daniel, volvieron a contactar a Nelson, para continuar con este proyecto, pero esta vez, esta vez, estaban decididos de dar todo de sí, no contaron con que Víctor Suárez, su vocalista, decidió dejar la banda por completo, ese peludo chino, estaba nada motivado, él realmente tenía otras motivaciones musicales, también otras motivaciones personales, estaban en un punto de su vida, que realmente, Debler no era lo importante, Debler entonces, terminaron el año, con una nueva maqueta, y con muchísima motivación, pero sin vocalista, es entonces, cuando le proponen a Adrián del Sol, actual vocalista y violinista de Álvaro, Arendelle, muy buena banda, que ojalá luego, podamos hablar de ella, y por qué no, ojalá traerlo al canal, él también es youtuber, y lo hace de puta madre, tiene un canal excelente, el hecho es que Adrián, aceptó unirse a la banda, pusieron un EP, inspirado en la obra, El Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, la canción se llama, El Retrato, Para mí es un temazo, de principio a fin, ahora con muchísima, mejor producción, y una super voz, a mí me gusta mucho, la voz de Adrián, me recuerda mucho, la voz de Moisés Montero, de Mandrágora Negra, la canción realmente, es una bestialidad, tiene unos fuentes, con unos violines, que te cagas, unos violines increíbles, ahora sí se siente, que ellos estaban empezando, lentamente, a evolucionar su sonido, aparte con los solos, también estaban, pero muy muy marcados, unos solos muy buenos, y realmente, se sentía como esa vibra, de por fin sentirse renovados, de por fin sentir, que ese nuevo sonido, los estaba convenciendo un montón, era una nueva época, con un nuevo vocalista, y empezaron por fin, a trabajar, en lo que sería, su primer álbum, de estudio, llamado, Knock Them Diaboli, pero desgraciadamente, como van a ver, a lo largo de esta historia, esta banda, ha pasado, por muchas desgracias, no han tenido, la mejor de las suertes, no han tomado, la mejor de las decisiones, y cuando ellos creían, que todo estaba, marchando muy bien, que todo estaba, echándose para adelante, volvieron los problemas, pues Adrián, decidió dejar la banda, temas personales también, y por diferencias creativas, básicamente, el peludo, no se encontraba, en su mejor momento personal, pero también, a nivel de creatividad, no estaban, como en la misma onda, tenían muchas, muchas diferencias creativas, no era del todo, cómodo, trabajar juntos, y pues, como llevaban, ya un buen tiempo, con toda la actividad, pausada, incluso sin ensayos, Adrián, fue prácticamente, a grabar los temas, y poder ensayarlos, con la banda, y eso obviamente, no salió muy bien, eso de hecho, fue lo que ayudó, que se marcaran, todas esas diferencias creativas, realmente, es una pena, porque Adrián, siento que encajaba muy bien, la voz de Adrián, es bastante buena, y bueno peludo, te mando un saludazo, ojalá por acá verte algún día, es entonces, cuando Devler, de nuevo cae, la motivación, de los hermanos, García, estaba bastante baja, es difícil, después de estar tan motivados, de saber que tienes música tan buena, volver a perder a tu vocalista, de nuevo encontrarse, en esa búsqueda de cantante, estar en esa búsqueda de cantante, ya con varios temas organizados, pensados, establecidos, incluso varios medio grabados, es demasiado frustrante, no tener una voz, que los pueda interpretar, una voz, que pueda darle vida, a toda esta música, que ya tenían hecha, pero es entonces, cuando en medio de esta búsqueda, algo ocurrió, y el destino, por fin se puso de su lado, se puso del lado de Devler, y resulta, que el pequeño gigante, el grande de los grandes, Tete Noa, y simplemente, lo hizo por diversión, pero este concurso, se volvió súper popular, y muchas personas, subieron su cover, entre ellos, curiosamente, Moises Montero, que lo estamos mencionando ahorita, pero también, el ganador definitivo, fue el señor, Rubén Kelsen, que subió, una versión sota, de Sin Saber Nadar, Rubén, para ese momento, estaba empezando, con el tema de covers, estaba empezando en YouTube, estaba dándola lentamente, venga pa' acá señor, lo necesito, y básicamente, lo invitó a ser parte, de la banda, para poder grabar, su primer LP, un LP, que sería, bien conceptual, un LP, que iba a estar, basado en la película, de The Crow, El Cuervo, película, que es protagonizada, por el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, esa película, que es realmente, bastante buena, y que desgraciadamente, terminó una súper desgracia, para Brandon Lee, porque murió, en el set de la película, entiendo que fue un arma, que se accionó, o algo así, bastante triste, porque la película, es excelente, y realmente me gustaba, ese desgraciadito, como actor, lo hacía bastante bien, volviendo a nuestra historia, esto motivó muchísimo, a Rubén, Rubén, que está en un momento, en que tenía, demasiadas ganas, de entrar al mundo, de la música, de entrar de una manera, mucho más profesional, entonces Rubén, inmediatamente, aceptó, y se puso manos, a la obra, y se puso, como de las melodías vocales, haciendo un trabajo, realmente excepcional, y luego, en el 2015, por fin, luego de tanto trabajo, de tanto sufrimiento, 10 años, después de fundar la banda, sale a la venta, el primer LP, como ya les dije, llamado, Noctem Diaboli, Peludos, para mí, este álbum, es una verdadera obra, un álbum, que quedó en la historia, del folk metal, del melodic metal, lo que sea, que debole sea, yo personalmente, no los conocí, hasta mucho tiempo, después, me hubiera encantado, conocerlos en esta época, pero luego, conocí este álbum, y me gustaron, bastantes canciones, entre esas, les quiero recomendar, unas varias, vamos a empezar, con renacer, una canción, con muchísima potencia, rápida, con coros pegajosos, esto es algo, que es muy común, y muy repetitivo, en todas las canciones, de Edler, estos peludines, son unos cracks, en crear coros, coros pegajosos, coros que tú puedas recordar, coros que tú puedas, cantar fácilmente, también esta canción, se caracterizaba, por tener violines, muy rápidos, violines con mucha personalidad, realmente, esto fue lo que, ayudó a que, se consolidara, este nuevo sonido de Edler, continuando un poco, con lo que ya habían grabado, con Adrián, ya esto representaba, el nivel, que Alex y Sergio, querían para la banda, por fin, este par de peludines, se sentían cómodos, con lo que estaban haciendo, cómodos y motivados, con lo que estaban haciendo, de este álbum, también le quiero recomendar, comienzo la casa, no intentes escapar, no habrá perdón, otra faceta, de este álbum, una canción, más simpónica, más gótica, más tipo, extravaganza, con unas guitarras, pesadas, excelentes, Rubén, que realmente, tiene una voz, genial, y que yo siento, que le ayudó muchísimo, al crecimiento, del sonido de Edler, algo que me gusta, de ellos, es que no importa, qué tan pesada, qué tan gótica, sea la canción, siempre tiene un coro, bastante pop, bastante pegajoso, y siempre sigue, su respectivo, solo de violín, la voz de Rubén, para mí, tiene unos aires de Leo, yo de hecho, lo conocí a él, y luego conocí a Edler, por el cover, que le hizo a Leo, de la canción, Caballo Viejo, en algún momento, no recuerdo cuándo, pero ese cover, le quedó increíble, me acuerdo, por el momento, como Caballo Viejo, salió, y no estaba, tan bien producida, cuando Rubén, la subió, y subió ese cover, acústico, y recuerdo, que me gustaba más, el cover de Rubén, que la misma canción, por último, les quiero recomendar, mi canción favorita, de este álbum, que se llama, El Ritual de las Llamas, Por fin incorporaron, la flauta, junto al violín, esta realmente, la canción más movida, la canción más feliz, del álbum, más folky, por así decirlo, con muy buenos riffs, de guitarras, y obviamente, es un coro, súper, súper pegajoso, los coritos pop, con lo cual, que bien caracterizan, el sonido de Oler, que es de esos, que se te quedan metidos, en la cabeza, y terminas cantándolo, sin querer, en la ducha, en el carro, en la cocina, mientras cocinas, mientras trabajas, ese tipo de coros, pero este LP, entonces, empezó a ser un éxito, la banda, empezó a recibir, bastantes reconocimientos, por parte de los fans, y de la misma prensa, también realizaron, su primer videoclip, el videoclip, de la canción, Duelo hasta morir, El videoclip sencillo, donde vemos estos peludos, así es, su faceta más gótica, en su faceta más memo, su faceta más dark, come murciélagos, con mucho estilo, Dani siempre ha usado, esos arcos de violín, tipo Star Wars, siempre creo que eso, le da muchísimo estilo a Dani, y mucho más a Deble, el videoclip, quedó bastante genial, lo grabaron en una catedral, la canción, no es de mis favoritos, del álbum, pero es buena, y es mucho más comercial, que las demás, pero con este videoclip, y el LP, fue suficiente, para empezar a ganar premios, en este caso, lo ganó Rubén, como mejor cantante masculino, y también lo ganó la banda, como mejor videoclip, los galardonados, peludos, ya con mucho más material, ya con una motivación, mucho mucho más tenaz, y sobre todo, esas ganas tan grandes, de comerse al mundo, decidieron entonces, embarcarse en su primera gira, de presentación, a través de España, se fueron a recorrer España, tocaron en varios lugares, lugares importantes, para cada región, pero los peludos, no se quedaron quietos, ellos sabían que rápidamente, iban a tener que, entregar una continuación, a este super álbum, y empezaron el proceso, de composición, fue entonces, cuando el destino, por fin de nuevo, les tocó la puerta, el destino, les volvió a sonreír, después de tantas cagaditas, y fue cuando, un personaje, muy amado, muy odiado, muy todo, hizo lo impensable, resulta que, el malévolo señor, cucarachón, el cucarachux, el malvadísimo señor, del mal, suxtifelati, se puso en contacto, con el grupo, porque el cucarachón, quería ser su productor, por música, así es peludos, el malévolo señor, cucarachón, también tiene corazón, también tiene sentimientos, los de Blair, obviamente, aceptaron esta oportunidad, que les dio, los dioses del metal, que por fin, les brindó una ayudita, para que pudieran, seguir sacando su música, y luego de terminar, su gira, cuyos últimos shows, fueron abriéndole, a Mago de Dos, y compartiendo, muchísimo con ellos, incluso en esa época, Rubén tuvo que sustituir, a Z en varias oportunidades, yo no me imagino, la emoción, que debió sentir Rubén, esa felicidad, que debió ser, para este peludo, porque mismo hizo casting, para entrar a Mago de Dos, cuando José salió, y peludos, imagínense ustedes, hacer hasta lo imposible, por entrar a una banda, ser lo más fan, del mundo de una banda, y que por parte del destino, termine siendo, el cantante de Mago de Dos, por un ratito, realmente, eso fue un sueño, cumplido para este peludo, yo creo que incluso ahora, después de tanto tiempo, cuando toca con Mago de Dos, sigue siendo mágico, para él, luego de todo este, shot de adrenalina, de estar viviendo el sueño, de tener una banda, que por fin, estaba recibiendo, muchísima aceptación, y acogida, por parte de los fans, sobre todo, los mismos fans, de Mago de Dos, luego de estar de teloneros, de Mago de Dos, tanto tiempo, la audiencia, empezó a acomodarse, el sonido de Oler, empezó a ubicarlos, y empezó a gustarle, lo que estaban haciendo, es entonces, cuando los hermanos García, Danny, Nelson, y Rubén, sabían que tenían que dar, mucho, mucho más de sí, tenían que traer, un nuevo álbum, y este álbum, tendría que ser, superior a todo, lo que jamás, habían hecho, a todo lo que jamás, habían logrado, y esto iba a resultar, en un reto compositivo, bastante interesante, a ellos, teniendo un par de canciones, pensadas, ya habían empezado, el proceso de composición, y ya habían pensado, en una nueva historia, de donde inspirarse, y se trata, de la leyenda, del barbero diabólico, de, Sweeney Todd, Sweeney Todd, Sweeney Todd, Sweeney Todd, creo, no, como se diga, esa mierda, el hecho, es que la película, de Tim Burton, que nos trae a Johnny Depp, como un barbero asesino, loco, un barbero cucarachón, la película, que a su vez, está basada, en musical, y creo que eso, está basado, en otras cosas, pero, no sé, no sé, yo que sé, musical, el hecho, es que empezaron, a grabar a toda, pero esta vez, en el milenario, Studio Q, ya saben, en Madrid, subieron el caché, hula la señor francés, y junto al maleo, lo señor cucarachón del mal, siendo este, el productor, ya teniendo, este peso pesado, que literal, está gordito, ven tirachos, te queremos, a ratos, no sé, es confuso, es complicado, si, realmente, esta ayuda, le significó, a doler muchísimo, es realmente, tener a alguien, a tu lado, con muchísima experiencia, que sabe mucho, del mercado, no sé si sabe música, pero el mercado, es un desgraciado, que sabe todo, eso significaba, bastante, eso significaba, una ayuda, increíble, para doler, y eso también, significó, que muchos, musicazos, gigantescos, que estaban, rompiéndola, en ese momento, iban a colaborar, en sus canciones, algo que obviamente, les iba a dar, mucho más peso, mucho más renombre, a su música, de este nuevo álbum, este álbum, sin duda, para mí, es el mejor, de doler, a la fecha, tiene lo que yo, considero, que son los, clásicasos, de la banda, es el álbum, que totalmente, definió, el sonido, de la banda, es entonces, cuando en el 2016, sale, Somnia, sello de malditos records, de este álbum, hay muchísimas canciones, que me gustan, un montón, que me gustan, un chingo, entre esas, les recomiendo, mar de lágrimas, que es un tema, más tenue, con un violín, bastante bonito, me gusta, sobre todo, el bajo, en toda la canción, tiene líneas brutales, y aparte de todo, es bastante crujiente, y se nota, demasiado, en la mezcla, esta es una canción, más comercial, como siempre, con un coro genial, y la voz de Rubén, realmente está muy bien, en la canción, y en todo el disco, las melodías vocales, son bastante acertadas, bastante buenas, siguiendo con las canciones, del álbum, la canción, que más, más, pero que más me gusta, de la banda, hasta la fecha, y creo que para ustedes, va a ser un poco obvio, si me conocen, y conocen este canal, es la siguiente, la procesión, de los borrachos, vamos a beber, hasta el amanecer, vamos a brindar, como si no hay mañana, disfrutemos juntos, de todo el café, y a esta noche, aún le queda, mucho que ofrecer, es un tema, muy mago de voz, que tiene toda esa vibra, magosa, magotiesa, y que tiene un invitado, muy especial, un invitado sorpresa, que es nada más, y nada menos, que el mismísimo, señor Z, nuestro amado, peludo, intergaláctico, del espacio, que participó, como colaboración, épica, en este tema, este tema, que es bien movido, bien folky, los violines, son geniales, la flauta, es brutal, le dan esa vibra, como de posada, como de taberna, que un poco, es sobre lo que trata, la canción, la canción, trata que por más, que todo esté mal, por más que la vida, sea difícil, sea jodida, siempre hay que refugiarse, en una taberna, a beber, hasta estar muy borracho, a ser libre, a vivir el momento, en definitiva, esta es una canción, 10 de 10, una canción, bastante buena, que si o si, tiene que estar, en la lista de reproducción, de ustedes peludines, otra canción, que les puedo recomendar, es sentencia final, gritará su alma, y no sabrás, que rabia, o es dolor, y aunque late, dentro de su corazón, esto si es un tema, mucho más, llevado ese sonido, gótico, que bien representa, también a Ebler, algo común, en todas las canciones, de este álbum, son los coros, bien alegres, bien elaborados, bien comerciales, de cierta forma, pero sentencia final, es un temazo, de principio a fin, tiene una cantidad, de detalles, coquetísimos, con diferentes instrumentos, buenas voces, de apoyo, y obviamente, unas guitarras fuertes, y muy notables, con unos solos, de guitarra, bien bien buenos, bien sencillos, armonizados, y por último, siguiendo por esta línea, del metal, más gótico, más melódico, les recomiendo, también, nada nos podrá parar, la típica, rola rápida, del disco, doble bombo, a más no poder, se te cuenta, la voz dormida, el pensatorium, el ineternum, metal rápido, melódico, muy muy genial, de Ebler, en este disco, con una muy muy buena, personalidad, también muy buenas letras, contando la historia, del barbero maldito, malévolo, malévolo, señor barberoso, esta canción, aparte de todo, tiene un solo brutal, que me gusta bastante, eran los solos, de este álbum, son muy buenos, son solos sencillos, pero que tienen, leques muy gustosos, pero lo que yo, más amo, de esta banda, es el violín, para mí, Danny, fue un componente, vitalísimo, en la evolución de Ebler, luego de que este álbum, salió a la venta, llegó rápidamente, al top 8 de ventas, pero también, los peludos, como parte de la promoción, de su nuevo álbum, habían realizado, un dividido, de la canción, Sentencia Final, un videoclip, bastante bueno, dirigido, por el bueno, de Mario Ruiz, de Crea Producciones, junto obviamente, al malevolo, señor, Ucara Chux, realmente, fue muy buena, elección de canción, Sentencia Final, es la canción, que cuenta la historia, principal, es una canción, muy enérgica, que representa, muy bien, el sonido de la banda, en ese momento, el videoclip, es muy bueno, bien logrado, tiene una excelente estética, y también es cool, ver como evolucionaron, desde su primer videoclip, ese mismo año, se animaron, a sacar otro videoclip, pero esta vez, de la canción, Cuando las estrellas, dejen de brillar, cuando las estrellas, dejen de brillar, será el día, en que ella, te reje de amar, otra canción, super cool, del álbum, pero esta vez, es un videoclip, con concepto, más sencillo, teniendo como invitada, a Aileen, una vocalista, de España, ex vocalista, de Sirenia, y participante, del factor X, el tema, es super cool, no es mi, no es de mis favoritos, del álbum, realmente, pero es bastante cool, el éxito, de este álbum, les llevó entonces, a la banda, a entrar, a una extensa gira, logrando incluso, tocar en México, abriéndoles a Mago de Oz, a finales del 2018, eso realmente, es también un sueño, ir a México a tocar, ese es mi sueño, peludo, yo quiero ir a México, con alguna banda mía, o alguna banda, algún otro peludo, que me invite a tocar, algún día, lo tengo que cumplir, porque el público mexicano, es único, los deolerianos, entonces, no contentos, con el éxito, que acaban de tener, y queriendo tener, muchísimo más, mientras estos peludos, estaban de gira, no perdieron, ni un segundo, y empezaron a componer, más y más música, para un nuevo álbum, estos peludos, no quisieron parar, pero esta vez, como a estos peludos, les gusta tener, álbumes conceptuales, con alguna historia, en vez de adaptar, alguna historia, a su música, decidieron crear, una nueva historia, totalmente nueva, totalmente de cero, ambientándose, una especie, de Peter Pan moderno, que lucha, contra las injusticias, del mundo, una historia, súper random, pero que realmente, les quedó muy bien, este álbum, se fue cocinando, a fuego lento, mientras giraban, y su nombre fue, Adicto, este fue grabado, también en Cube Studios, también bajo la producción, del malévolo, señor del mal, el malévolo, cucarachón, y dio como resultado, un discazo, con muchísima proyección, a futuro, lo que llevó a Dewey, a estar en un, apogeo, absoluto, con este tercer disco, con tanta identidad, sonora, y con una línea visual, bastante brutal, hecha por Gustavo Saces, artista, que ha trabajado, con Camelot, por ejemplo, con un montón de bandas, este peludo, realmente un crack, ya hablando un poquito, de la música, empecemos con el tema, que más me gusta del álbum, como siempre, la canción se llama, Nunca Jamás, una canción, full power metal, con unos teclados, muy coquetos, unos coros pegajosos, doble bombo a tope, todo power, todo power, es excelente, bueno, no todo power es excelente, pero para mí, que es el género, que más me gusta, delicioso, la canción, cuenta con unos teclados, muy coquetos, con coros, como siempre, muy pegajosos, se nota, que los peludos, en este álbum, querían tener, una nueva identidad, pero mantuvieron, mucho de su sonido, clásico, y eso es bastante cool, querer innovar, pero igualmente, mantener la esencia, otra canción, que me gusta demasiado, es, Me perderé, en tu cuerpo, me perderé, en tu cuerpo, y allí me encontraré, pues solo, con tus besos, el cielo acaricia, si tú te, La balada bella del álbum, una canción preciosa, con un teclado bellísimo, que está a manos, de Javi Diez, el buen, ex tecladista, de Mago de Oso, y otro chingo de bandas, Javi es un crack, para que lo sigan en Twitch, que usualmente, hace un contenido brutal, me gusta mucho la canción, porque tiene una letra, bien profunda, tiene un violín, bien sutil, bien sexy, bien bonito, cautivador, y con unos arreglos orquestales, muy bien organizados, La balada power, va creciendo, en intensidad, hasta que llega un punto, que explota, en un maravilloso solo de Alex, de nuevo, solo sencillo, muy melódico, solito chillón, solito con sentimiento, como me gusta, otro tema excelente, es Un Mundo Extraño, Una canción que dice, Debler desde el inicio, hasta el final, tiene todos los elementos, de la identidad sonora de Debler, de lo más clásico de Debler, es un tema bien cool, con unas buenas guitarras, unas guitarras acústicas brutales, y en general, algo que tiene este disco, todas las canciones, que tiene una producción impecable, realmente todo suena muy bien, muy en el punto, el productor realmente sabía, qué hacer con las cosas, dónde ponerlas, muy muy bien logrado, este sonido, este álbum, otro tema buenísimo, de este álbum, es Polvo de Estrellas, Es canción que al igual, de otras de este álbum, se juntan mucho más, con la electrónica, incorporando estos sonidos, que realmente le dan, un toquecito moderno, interesante, realmente es una buena unión, de metal, electrónico, peludístico, vegetariano, progresivo, más o menos, así es la mezcla, que hizo Debbler, a mí me gusta también, que las guitarras, y el violín, se ponen juguetones a veces, sobre todo en la parte, de los solos, eso es un detalle, bastante genial de Debbler, por último, la última canción, que les quiero recomendar, de este súper álbum, es a esta ronda, invito yo, que tiene de invitado, al buen Diego Palacio, una canción, bastante brutal, la canción, folky del álbum, es bien folky, con muchísimos elementos, de Debbler, de nuevo, una combinación, muy ganadora, también tuvieron, un bonus track, bastante interesante, una curiosidad, bastante rara, una canción, que en su momento, me alegró bastante, es un cover, que le hicieron, a una mítica banda, latinoamericana, le hicieron un cover, a Rata Blanca, los Debblerianos, hicieron su propia versión, de la leyenda, del Hada y el Mago, le daba puertas, para soportar, todo el dolor, que sentíamos, culpa de su tan larga, soledad, y es que él sabía, muy bien, cosa que, muchos peludos, capaz no sabían, si ya de por si, es un temazo, ahora con este cover, quedó de locos, la gira de Ictun, entonces empezó, siendo un súper éxito, sin embargo, pronto empezaron, a llegar los problemas, para la banda, pues, su violinista, el gran, poderoso, Danny Fuentes, decidió, abandonar la banda, decidió, abandonar la nave, por motivos, personales, realmente, nunca tuvieron, ninguna pelea, no se trata, de algo emocional, Danny Fuentes, quería embarcarse, a nuevos caminos, a nuevas aventuras, creo que pasó, porque obviamente, uno nunca sabe, y eventualmente, terminó, uniéndose, a una de mis bandas, favoritas, de la época, Danny estuvo, muy inmerso, en la transición, y ayudó a Devler, a estar en forma, para recibir, a lo que sería, su siguiente violinista, en este caso, fue Sarah Ember, que llegó, con el repertorio, prácticamente, aprendido, de esta peluda, es una violinista, muy capaz, que venía, con unas ganas, increíbles, de comerse, el mundo entero, el día, el día que anunciaron, a Sarah, también mencionaron, que Devler, iba a estar trabajando, en un nuevo disco, que saldría, a finales del 2021, estrenaron a Sarah, con el videoclip, de la regrabación, de Nunca Jamás, la canción de Icto, que tiene, un corazón, bastante bueno, un tema, muy bueno, para volver a empezar, una nueva etapa, de Evler, una nueva etapa, de Evleriana, con la que tuvieron, bastantes conciertos, y entre estos, había una supuesta, gira mexicana, una gira, que pintaban, con todo el power, del mundo, y que realmente, estaban bastante, motivados, por lograrla hacer, se trata realmente, si la lograban hacer, de su paso, a las grandes ligas, por fin irían, al otro lado, del charco, donde iban a poder, a conocer, la magia, del público mexicano, un suelo, donde la música, se vive con muchísima pasión, se vive de una forma, muy diferente, y muy especial, y donde hace, que las bandas, crezcan, ustedes mexicanos, están locos, ya los viene a acción, y sus conciertos, están de otro, maldito mundo, reviven la música, peludos, pero, las cosas, no salieron bien, y de nuevo, el universo, que tanto le dio a Debbler, ahora, por desgracia, le está quitando, y las cosas, no salieron como querían, y por desgracia, la gira, con la que tanto soñaban, nunca sucedió, ya cercano, a los conciertos, el empresario, al igual que la banda, cada uno, por sus redes sociales, sacaron comunicado, anunciando la cancelación, de los conciertos, pero, no fue una cancelación, tranquila, por el lado del empresario, estaban bastantes molestos, por lo que sucedió, y sacaron comunicado, que a mi parecer, fue muy poco profesional, hablaron desde la calentura, desde la rabia, no sé si todo lo que dicen, el comunicado es cierto, pero, al menos, lo mencionaron en un tono, que para mí, fue bastante desagradable, al menos, el promotor, que iba a ser la fecha, en Ciudad de México, que ese fue el que realmente, sacó el comunicado, manifestando, que la decisión, de cancelación, se tomó, de forma unilateral, por parte de la banda, porque al parecer, el turno, contaba con las condiciones, que se querían, algo que no había mencionado, y es que, Debbler en ese momento, había cambiado de manager, estaba cambiando de management, y obviamente, el manager, que tenían actualmente, no era el mismo manager, que había cerrado, esas fechas, con los empresarios, eso es un detalle, para que lo tengan en mente, para darles más contextos, la verdad, por más enfadado, que uno esté, se le entiende, porque el trabajo, de un empresario, también es arriesgarse, obviamente, ellos quieren ganar dinero, y lucrarse, pero es arriesgarse, por la música, y por la banda, y ahora, obviamente, se va a perder dinero, que distingue, a los diferentes empresarios, buenos y malos, es su capacidad, para ser profesional, en todo momento, no sé cómo será, este empresario, con otros conciertos, ojalá se sea bien serio, pero por lo menos, esa actitud, que tuve en ese momento, no me acabó de convencer, por su lado, Devler sacó un comunicado, simplemente información, y no continuó, con los ataques, del lado del empresario, realmente, todo este espectáculo, fue bastante malo, para la banda, que aparte, de quedarse sin gira, empezó a recibir, mucho hate, en redes sociales, el empresario, llegó a manifestar, que no, que tan grandes, los Devler, tan grandes que son, y tan gran, tanto que se creen, solo vendieron, 36 boletas, al parecer, puede que esto sea cierto, lo más seguro, es que si sea cierto, pero independiente, que haya vendido, más boletas o no, una banda, no solo va a llegar, por lo que la banda, logra hacer, sino que también, ahí tiene que haber, un trabajo de redes, un trabajo de marketing, bastante pesado, incluso los cabrones, tuvieron que hacer, un trabajo bastante grande, bastante extenso, de marketing, que por lo menos, promocionar los conciertos, para lograr vender, todas las boletas, para mí, este momento, fue la gota, que hizo derramar el vaso, Devler ya venía, de unos malos momentos internos, había poco entendimiento, por parte de los músicos, sobre todo, de parte de los hermanos, García y Nelson y Rubén, y pues en octubre del 2021, se lanza el comunicado, de los hermanos, García, donde también, iban a abandonar el parque, un golpe sin duda, durísimo, para Devler, ellos habían crecido, habían muchísimos sueños juntos, y sobre todo, que se vayan, dos miembros fundadores, los que crearon la banda, es demasiado jodido, Nelson y Devler, decidieron continuar, igualmente, con la banda, dando también, un parte de tranquilidad, a los fans, que estaban bastante nerviosos, en ese momento, al final, estos peludos, manifiestan, que el motivo de su salida, el motivo de la sanidad, de estos hermanos, eran principalmente, por poco entendimiento, con Nelson y con Rubén, al parecer, según los hermanos, García, todo parecía ser, un tema de derechos de autor, los hermanos, manifestaban, que aunque los demás músicos, no fueran compositores, directos de álbumes, como Nocten, o Somnia, ellos optaron, por dividir los temas, para que cada músico, tuviera una parte igual, tuviera el 20%, sin embargo, en Addictium, que es un álbum, donde Rubén, escribió la mayoría de canciones, Rubén al parecer, y digo al parecer, porque esto no es algo, que esté comprobado, esto es solo un comunicado, de una de las partes, Rubén estaría pidiendo, el 50% a su nombre, a pesar de lo que, ellos ya habían hecho, en otros álbumes, a pesar de que estaba, entre comillas, pactado, la idea original, era hacer un disco doble, con el mayor presupuesto, jamás logrado, por una banda, querían grabar, orquestas, filarmónicas, las quería grabar, en Finlandia, no sé por qué, en Finlandia, pero cool, pero, el único que pedían, era guardar silencio, parar actividades, y centrarse, en la composición, y según los hermanos, esto jamás pasó, se estrenó, bastante música individual, y no hubo ese compromiso, que ellos esperaban, que ellos estaban buscando, ellos realmente, se querían revivir la música, querían hacer un proceso, de composición, bastante extenso, bastante fuerte, y eso no sucedió, al menos, en lo que ellos manifiestan, y, ese fue la razón, por la que ellos decidieron, dejar la banda, y alejarse totalmente, de los escenarios, es una decisión, bastante compleja, pero, al parecer, no se sentían cómodos, con lo que estaban haciendo, yo creo que también, se sentían un poco, decepcionados, de la escena musical, siento que estaban, un poco ya quemados, realmente, este fue un golpe, muy jodido, para Devler, los fans de Devler, también estaban, bastante molestos, bastante tristes, los hermanos, me parece un par de musicazos, bastante espros, bastante buena música, obviamente, es jodido ver, como una banda, que lleva tanto tiempo, con tanto potencial, y tantas ilusiones, estaba moviendo lentamente, sin embargo, ni eso pudo, con Devler, Rubén y Nelson, muy obstinados, estaban muy tercos, con la idea de continuar, y eso, lo llevó a revivir, la banda, pero esta vez, bajo un nuevo nombre, Devler Eterno, la tercera fase, de Devler, la nueva etapa, Devler y Ana, llegaron con una nueva formación, donde contaban con, Abby Roca el bajo, Abby Roca, que estuvo en Bombivate, es un excelente bajista, Danny Arcos a la guitarra, Devler siempre, tienen que tener un Danny, están destinados, a tener un Danny, en sus filas, y por último, a Pablo Sabatera, el violín, anunciando, un nuevo disco, que se llamaría, Perverso, tiempo después, sacaron su primer single, llamado, Cada latido, ven y dame más, de lo que tú me das, y volver a votar, Tema realmente, muy Devler, muy parecido, al sonido de Addictium, un buen coro, me gusta mucho, sobre todo el sabor, que le incorporó, Pablo al violín, es un violín, bastante sexy, les puedo, les debo decir, me gustó muchísimo, las líneas del bajo, también están bastante coquetas, bastante buenas, y el solo, armonizado, sencillo, muy gustoso, en general, fue una muy buena canción, una muy buena selección, de single, que fue excelente, para volver, me parece que es, un buen reinicio, de la banda, por así decirlo, luego de esto, sacaron su siguiente single, llamado, Eternia, que para mí, tenía un sonido más diferente, más power, más rápido, una muy buena batería, pero manteniendo los coros pop, que caracteriza a Devler, y ya los nuevos solasos, que me tienen loco, esos solasos melódicos, de Dani, que rematan jugando con Pablo, el violín, este es un temazo, de esta nueva era de Devler, cuando ya lanzaron, Perverso, lo que sería, su nuevo despertar, su nueva era, su nueva era, Devler Tiesa, es un disco, que se goza bastante, es un álbum, con una producción, bastante grande, bastante buena, se escucha todo muy bien, empezando con ese, super intro que tiene, Perverso, que es un instrumental, con unos coros brutalísimos, que fue creado, por el gran Isra Ramos, que es un compositor, increíble, el sonido de este álbum, tiene la característica, de contar con los sonidos, más modernos, un poco más electrónicos, pero las canciones, son realmente muy buenas, muy de la esencia de hablar, muy disfrutables, les recomiendo, aparte de la que ya vimos, Aprodicia, un tema muy comercial, muy electrónico, que atrapa con el estribillo, y la melodía, es muy muy, por último, les recomiendo, Melodía de los Malditos, con Carlos Escobedo, demasiado mi favorito, del álbum junto a Eternia, el bajo, que este si está increíble, la melodía, super bien lograda, de pronto no me gusta, a veces el sonido de la batería, pero bueno, son gustos, a mí me gusta la batería, de otro tipo, y ellos lo hicieron de esta forma, eso no importa, peludos, cada uno tiene sus gustos personales, y los riffs, si me gustaron muchísimo, estaban increíbles, y las voces, demasiado bien logradas, y la verdad, ese contraste, entre Carlos y Rubén, me parece excelente, los Devler entonces, se lanzaron a muchísimos conciertos, y pues hasta la fecha, 2023, que es cuando salió este video, no ha sacado más material, pero Rubén anunció, que está en proceso de composición, para las cositas nuevas, para la banda, se vienen cositas peludos, por fin, y así llegamos al final, de esta poderosa historia, de este trayecto gigantesco, de esta super aventura, que por lo que veo, va a haber Devler, para muchísimo tiempo, cosa que me alegra, Rubén es un músico muy capaz, y tiene músicos excelentes, en la banda, yo realmente, a esta banda, solo le deseo, cosas excelentes, espero que algún día, pueda traerlos acá, y poder charlar con ellos, acerca de toda esta, super historia que tienen, creo que eso sería, super épico, y espero que la música futura, sea brutal, bueno peludos, peludas, peludines, magotiezos, magotiezas, Devler tiesos, Devler tiesas, no sé, les gustó, espero que sí, a mí me encantó, esta historia, la edición del video, no tanto, la grabación tampoco, fue casi una hora, hablando seguido, ya en este momento, me estaba oliendo la voz, ya estoy cansado, solo a llorar un poquito, ya cuando tenga que editar esto, lo siento, Thor del futuro, pero bueno, me meto en movidas, estoy loco, ya que, pero no, realmente me encanta, hacer este tipo de contenido, es demasiado trabajo, pero vale la pena, pero sí, peludos, peluditos, peludines, les voy a poder ir, su ayuda, vamos a reventar esos likes, vamos a ver si podemos llegar, a los Devler, para que vean este video, espero que, se suscriban también, porque no, si no lo están, eso me ayuda, y muchos de ustedes, que en los videos no se suscriben, que les cuesta pelitos, es darle, click, click, nada más, de ahí sí, espero que te haya gustado, este video, sabes que es para ti, y para todos los demás, peludos, luego veré, qué banda seguirá, en esta sección, luego vemos, qué banda es la siguiente, muchas gracias, a todos peludos, gracias de verdad, si llegaron hasta acá, les agradezco, les agradezco, de corazón, espero que tengan sueños, muy bonitos, espero que sueñen, con el cucarachón, y nos vemos, en el siguiente video peludos, muchas gracias, y adiós,